¿Qué haría usted si fuera presidente municipal y tuviera varias broncas encima? Hubiera recibido una administración con un adeudo de más de 20 millones de pesos y cuando le llegaran las participaciones estatales que se supone le tocan 7 millones, al último con recortes, con pagos, con situaciones que tienen que verse, por ejemplo, a bonos, a ciertos créditos que se sacaron en las administraciones pasadas, le quedaran única y exclusivamente casi un millón y en algunas ocasiones hasta menos, 800 o 600 mil pesos para sacar adelante todas las broncas que puede tener un ayuntamiento. Bueno, pues esas son las situaciones que están viviendo actualmente en esta administración, la gente del presidente Héctor Rubalcaba y de lo que nos acabamos de enterar ahorita en la tesorería. A ellos les llegan aproximadamente participaciones por 7 millones, 6 millones 800 mil. De ahí se tienen que pagar pensiones, se tienen que pagar abonos, se tienen que pagar créditos que tienen incluso en algunos y eso es una realidad, ¿eh? Se solicitaron algunos préstamos con agiotistas. Ya se está viendo este caso en los tribunales y la verdad es que sinceramente, pues no se puede uno imaginar cómo puedes tú llevar una administración con tan poquito dinero. Ese es el principal problema que está viviendo Aguaprieta. Aguaprieta está ahorcado. Aguaprieta es el sexto municipio más endeudado en todo Sonora. Aguaprieta ahorita está pasando por una crisis sanitaria y es precisamente porque tiene firmado un contrato leonino y eso siempre se ha dicho, eso siempre se ha expresado con una empresa que es basa en este caso, que está cobrándonos más de un millón 800 mil pesos, un millón 600 mil pesos, digamos 100 mil dólares al mes por recoger la basura. Yo entiendo perfectamente bien que cuando un presidente municipal entra a una administración debe tomar en cuenta todos estos pormenores, debe tomar en cuenta todas estas situaciones antes de empezar precisamente a administrar. Hay que tener otra administración. Definitivamente el tirar la basura al aire libre sí es un error. Definitivamente el haber roto las relaciones con PASA decíamos que era un error. Pero también, ¿cuál es la posición que ha tomado PASA? PASA ha tomado una posición unilateral en ese sentido porque yo le comento y se los pregunto directamente a ustedes, señores de PASA, si no somos clientes, si no podemos pagar tanto dinero, ¿por qué se volvió a renovar un contrato con nosotros? ¿Por qué se solicitó una ampliación de ese contrato por 10 años más? Si cada administración, cada 3 años hemos tenido el mismo problema, no les podemos pagar. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? ¿Qué haría usted? Yo en mi particular punto de vista tendría que tener un plan de austeridad. Un plan de austeridad muy severo. Un plan de austeridad que incluyera el bajar nóminas, que incluyera el, en su momento, pues lo siento mucho, pues despedir gente o no haber contratado tanta o no haber inventado a lo mejor algunos puestos o inclusive a lo mejor recortar gastos en gasolinas o gastos en, no sé, viáticos, etc. O sea, hay que administrar diferente. Pero también es un hecho que agua aprieta a lo mejor y ya tendríamos que empezar a pensarlo muy seriamente, no es buen cliente para la empresa PASA. Y PASA también ya tendría que empezar a pensar que agua aprieta no puede pagar ese dineral y tomar a lo mejor otras alternativas, a lo mejor dividir el servicio en dos. ¿Sabes qué? Te levanto a la mitad. ¿Sabes qué? Te presto el servicio a la mitad. ¿Sabes qué? Puedo nada más darte servicios tales días. No sé, no sé. Tomar algunas determinaciones urgentes y rápidas porque la crisis sanitaria va en aumento y desafortunadamente no hay dinero para pagarles. Eso es una realidad. Señores de PASA, tomen en cuenta estas recomendaciones, por favor. Y también al mismo tiempo, OLDAP, no sigan tirando la basura al aire libre. Se van a meter en un broncón. Hasta aquí la vamos a cortar desde los pasillos del ayuntamiento. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!